hola como están bienvenidos nuevamente a Francisco Otogiro Bolivia yo sé que hace tiempo que no estamos haciendo ningún vídeo pero quería hacer un vídeo especial diferente aprovechando con todos mis amigos vamos a hacer un unboxing de lo que es el tan bocado uno minimalista y bueno vamos a ver primero la parte exterior aquí en esta parte tenemos el símbolo de uno clásico pero más minimalista y tiene como una especie de relieve especial no sé si se puede apreciar en la cámara en esta parte de aquí tenemos el logo también en alto relieve aquí te indica el número de jugadores de 2 a 10 y de 7 años en adelante y pues tenemos el logo de Mattel tenemos el nombre del artista que hizo este concepto que fue Barlinson Oliveira la historia es bastante interesante porque inicialmente salió como una especie de proyecto de este artista y pues Mattel agarró y lo vio como una buena oportunidad y decidió entrar en contacto con él y aquí en esta parte tiene unas mini instrucciones rápidas el sello de seguridad y pues cosas que son irrelevantes la letra chica como dice no consta de 112 cartas manual de instrucciones y básicamente procedemos a abrirlo así que vamos a ver qué tal es la verdad tiene aquí un sellito pero ya no me aguanté porque bueno lo veía tenía tenía una partecita que se estaba saliendo y mi trastorno obsesivo compulsivo no me dejaba seguir con eso así que lo sé pero de todas maneras vamos a ver cómo es y también me traje el uno normal este piratita que teníamos porque aquí en Bolivia casi no se pueden encontrar cosas originales para poder hacer la comparación entonces vamos a ver qué es lo que tiene aquí dentro vemos aquí en esta parte tienen dos paquetitos el primero el segundo y el manual de instrucciones primeramente el manual que para serles honestos para ser uno minimalista pues no está nada minimalista no es nada chico que digamos pero bueno aquí te indica todo lo que son las instrucciones cómo se tiene que jugar y todo lo demás tengo entendido de que la mayoría del 99.999999% de la población mundial no lo juega el uno de la manera correcta así que vamos a aprender con mis amigos el día de hoy cómo se juega correctamente aquí tiene un lugarcito donde se lo abre 6 horas más tarde 1 a 0 para el paquetito una deuda con la sociedad más tarde y no quiere aquí está listo listo aquí están señores el primer bloquecito que comenzamos con las verdes aquí tenemos las cartas especiales por ejemplo el de cambiar dirección tenemos el más 2 tenemos el bloqueo Y aquí las azules de la misma manera que las verdes, súper minimalistas Y aquí al final tenemos las tan odiadas más cuatro Estas más cuatro como vemos están totalmente diferentes de las normales Son lo mínimo de cambios, simplemente es un fondo negro con lo que se necesita para entenderlo Tenemos el cambio de color Y pues una azul al final Vamos a abrir el segundo paquetito Ojalá no teníamos el mismo problema, no tuvimos el mismo problema Listo La parte de atrás vemos que tenemos la palabra uno Tenemos la representación de los cuatro colores que se tienen del juego Y aquí tenemos los otros colores restantes que es el amarillo De la misma manera como el rojo Y por último aquí al final también tenemos las demás más cuatro Y las cartas de cambio de color Entonces ahora que ya vimos todo lo que teníamos que ver Vamos a proceder a hacer la comparativa con el bueno y antiguo y clásico uno Este como les decía es un uno piratita La verdad que aquí en Bolivia no podemos encontrar muchos juegos originales Para mí fue muy grato haber encontrado el uno minimalista Y pues vamos a hacer la comparativa Y pues ya comparando aquí la parte del fondo Vemos que aquí tenemos un contorno blanco Tenemos la palabra uno y tenemos estos detalles en rojo y en negro A diferencia del otro que es minimalista Y tenemos lo mínimo Y ahora vamos a proceder a compararlo Los colores o las cartas de colores Aquí tenemos la diferencia entre los colores Tenemos el uno minimalista Y el uno verde del uno clásico Vemos que tiene mucho más detalles alrededor También de la misma manera tenemos aquí el azul, el amarillo y el rojo Y en la parte de las cartas especiales Pues aquí tenemos para diferenciar el más dos Tenemos el bloqueo Que ahorita voy a buscar uno de bloqueo Vamos a poner el más peña Tenemos el más cuatro Tenemos el cambio de color Y por último Aquí está Perfecto Como podemos ver Es el mínimo de distracción gráfica que se puede tener La diferencia del uno clásico En el que tenemos todos los detalles sabidos y por ahora Y bueno Estas fueron todas las diferencias entre Bueno, el unboxing Todas las diferencias entre el uno minimalista Y el uno clásico que tenemos Vemos de que hay una diferencia bastante gritante En la cuestión de los detalles que hay Aquí hay lo mínimo de polución gráfica Se puede decir Mientras que el otro es un uno más llamativo Es el uno clásico Eso sería todo Espero que lo hayan disfrutado Ahorita vamos a ponernos a jugar unas cuantas partidas de uno Para destruir amistades Esto fue From Zero to Hero Bolivia Unboxing Totalmente diferente de lo que hacemos Les prometo de que ya vamos a volver con los streamings A futuro Como les dije Espero que los hayan disfrutado No les dije anteriormente Un feliz año nuevo para todos ustedes Y nos vemos en la siguiente Y simplemente hacer lo que suceda Es el juego que anda destruyendo amistades Desde tiempos inmemoriales Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente